Hola, yo soy Denise y hoy te traigo este video de unas compras que hice recientemente de ropa, tenis y bolsas y si quieres ver que he comprado acompáñame a verlo. Estaba yo en Walmart, estaba haciendo como unas compras y escuché que dijeron que los tenis de como estaban de cierto precio, porque no me acuerdo que precio, estaban rebajados a $90 pesos, entonces dije, bueno pues me voy a dar una vuelta a ver que tal están los tenis. Lo que siempre hacen es que cuando las tiendas sacan una oferta así, lo primero que hacen es que las vendedoras y los de la sucursal se llevan las cosas, entonces vi que varias chicas así como de los departamentos de Walmart llevaban así varios pares y dije, bueno pues los voy a ir a checar, estaba al full ahí donde estaban los tenis, yo nunca había comprado tenis así como, bueno ni tenis ni zapatos ni ropa ni nada en Walmart para vestir y vi los tenis y me llamaban mucho la atención porque estos tenis son como unos tenis que sacó Nike, la marca se llama Danskin Now y yo compré dos pares, compré este que es en tono salmón con color menta, la verdad el tenis es super ligerito, es igualito al de Nike, solo que Nike tiene la paloma aquí, las compré del número 4 y pues tengo un pants igualito igualito de este color, entonces también por eso compré este color porque dije, bueno no tengo tenis para ese pants, la verdad me gustaron porque no pesan nada, están super ligeritos y bueno pues por 90 pesos pues están super, también compré este otro y este es en tono como menta con amarillo, como verde menta, así muy muy tenue, igual este es del número 4 y lo malo es que ya no había así como muchas tallas, yo soy 3 y medio 4, entonces pues tuve que agarrar 4 pero me quedó de maravilla porque el tenis es como medio hinchito de esta parte y bueno pues viene bien hecho el tenis, esto de aquí es como gamusita, como suavecito, como alfa, si está suavecito, no se ven chafas ni mal hechos ni mal cosidos ni, están super bien los tenis de hecho y bueno pues de ahí fue todo lo que compré bueno no iba a comprar los tenis, iba a comprar otras cosas pero bueno pues ya que vi los tenis pues los compré y después, se acuerdan que hace tiempo yo les había enseñado, bueno no tiene mucho, tiene poco en un haul que me había comprado otro monedero de gatito porque yo ya tenía mi monedero de gatita bueno pues ahora conseguí la bolsa que está super cute, amo este gato, es como muy parecido a mi sus gestos y la verdad me gustó mucho la bolsa, tiene varias bolsitas por dentro, tiene también una bolsita con cierre yo ya las había visto en varias páginas chinas pero lo que no me gusta de las páginas chinas es que te tarda en llegar entonces preferí comprarla aquí, yo la compré en la calle de Colombia por donde están los juguetes en donde está, ahora sí que el pasillito de juguetes hasta el final hay una tienda donde venden varias bolsas y la compré ahí, me costó 170, no sé cuánto, yo me imagino que en las tiendas asiáticas debe de valer como 5 o 6 dólares por mucho o menos, pero bueno la verdad me gustó mucho y después por mi casa hay una tienda donde venden como varios zapatos pero de diferentes marcas entonces vi estas botitas, me llamaron mucho la atención, las compré de hecho por usarlas con vestidos yo soy de tener mucha ropa negra, de hecho es lo que más tengo, es negro y me costaron 200 pesos, la verdad me gustaron, no me quedan mal, se ven bonitas me gustó la parte de aquí, lo de las cebillas que viene así como, parece como huarache o como botita huarache y bueno pues por 200 pesos yo siento que están bien porque yo las había visto en, ¿qué tienda las vi? creo que las vi en Zara cuando salieron y estaban como en 700 pesos, entonces dije bueno que las voy a comprar en otro día que hice compras pasé a la tienda de Forever 21 donde tienen como varias ofertas todavía, yo pensaba que nada más iba a ser como diciembre y enero pero no todavía, tienen varias ofertas y me compré algunas prendas, me compré esta playera yo soy mucho de traer playeras así como holgaditas, huanguitas para usarlas con mayones esta me costó 70 pesos, esta la compré en talla L, es una playera básica de algodón con rayas negras y me gustan mucho porque están muy cómodas, cuando yo tengo un niño entonces cuando tengo que ir así por él a la escuela me gusta ir cómoda, que si se me hace tarde y tengo que ir a echarme a correr o algo así me gusta ir cómoda, no me gusta ir con la ropa toda apretada y toda embarrada, a mí no me gustan las ropas así también me compré esta, esta la compré en talla S y me quedó súper bien esta es como de caballitos de mar, esta me costó 50 pesos, no sé si se alcance a ver también es una playera muy básica, es blanca igual de algodón pero esta es como un poquito más transparentosa, entonces esta me la voy a poner con un top y también me compré, me compré este vestido que de hecho me lo imagino con los botines que les enseñé este me costó 90 pesos y es así, parece una playera pero es un vestido es largo, a mí me queda como más abajo de la rodilla, mucho más abajo de la rodilla pero se me hace que también está súper cómodo para algún día así que tenga algún evento o alguna cosa que hacer y tenga que irme así medio arreglada pues está padre, esta tela es licra porque estira mucho y esta también me la imagino con una chamarra de piel y las gatitas también me compré este vestido que no es como mi estilo pero quiero como cambiar un poco mi estilo de vestir porque siempre soy muy básica de jeans, playera y chamarra tenis o zapatos o botas o algo así y este lo compré porque voy a tener próximamente un evento lo veo como el de la muñeca del pastel este, la tela es como encaje, me gustó mucho porque tiene manga larga este me costó 140 pesos y este es así, el tono es entre color, piel y duraznito viene así y me gustó mucho, como se me ve este lo compré en taña mediana no tenía nada así como de este estilo de encaje entonces también por eso me gustó mucho también me compré otro vestido ahora estoy en la onda de los vestidos porque ya va a ser calor este me costó 100 pesos y este lo compré en talla grande pero siento que me va a quedar medio grande es que el que me probé era mediano pero lo sentí muy justo y este es así blanco es también igual básico es así como en corte circular de la parte de abajo y también este me lo imagino como con unos vans negros y una chamarra de piel o algo así yo soy mucho de usar de combinar tenis con la ropa siento que es más cómodo por último compré este jeans este es como de tiro alto porque me queda un poco más arriba del ombligo y este lo compré en talla 28 cuando lo vi dije no, no me voy a quedar pero pues sí, sí me quedó porque la tela es stretch este me costó 160 y algo de lo que me gustó son los detalles que trae en la rodilla y un poco más arriba de la rodilla que son como estos cuadritos este es entubado es como negro como gris oscuro y la verdad también me gustó mucho este pantalón yo soy mucho de tener jeans rotos, desgastados y este como que se me hizo bonito y bueno pues eso es todo lo que he comprado en cuanto a ropa últimamente si tienen oportunidad de ir a Forever 21 o a Zara o alguna de esas tiendas porque todavía tienen varias rebajas y tienen varios tienen muchas prendas todavía yo siento que todavía van a estar un tiempo más las cosas hay cosas que ya están mucho más rebajadas y bueno también lo malo es que ya no hay así como que muchas tallas pero hay cosas todavía muy bonitas y bueno pues espero que este video te haya gustado no te olvides que tengo redes sociales te las dejo en la cajita de información si te gustó por favor dale like porque me ayudas mucho comparte el video si gustas y suscríbete al canal para que sigas viendo más videos como este nos vemos pronto bye